Con este vídeo quiero hacer un apunte y señalar dos errores habituales que se cometen en aplicar las correcciones de o hacia la distancia de despegue. Hemos visto que si no disponemos de las cartas que nos dan la distancia de despegue con la temperatura y la altitud podemos aplicar unas correcciones a la longitud de campo de referencia del avión para ver qué pista necesita para aterrizar en unas condiciones dadas de altitud y de temperatura o al revés, podemos dividir la longitud de la pista que disponemos por esas mismas correcciones para ver si el avión con su longitud de campo de referencia puede aterrizar. Acordaos, si se las aplicamos a la longitud de campo de referencia del avión serán multiplicando si las aplicamos a la longitud de pista serán dividiendo. Bien, pues la primera de ellas es que sólo se aplica en pistas de despegue si la longitud de campo de referencia es más de, o la pista es más de 900 metros. Entonces para aviones pequeños, para la Piper PA 28 para aviones que no llegan a estos 900 metros, esta corrección no hay que incorporarla. De forma que si la habéis hecho con una fórmula en la hoja de cálculo debéis tener la precaución de poner una condición para que no se aplique si la longitud de campo de referencia o la longitud de la pista es menor de 900 metros. Y bien, la otra es esta, es la de un grado por cada grado de temperatura sobre la temperatura de la atmósfera ISA. Y aquí volvemos a lo mismo, si habéis hecho una fórmula con la hoja de cálculo, debéis tener cuidado de que la temperatura de referencia de aeródromo sea inferior, perdón, sea superior a la temperatura de la atmósfera ISA a esa altitud, porque si la temperatura es inferior, entonces no hay que aplicar la corrección por temperatura de hecho nos saldría una corrección negativa. ¿Qué pasa? Que imaginaos que tenemos un aeropuerto que su temperatura de referencia de aeródromo son doce grados y está a nivel del mar, que la temperatura ISA son quince grados. En ese caso no habría que poner corrección por temperatura porque la temperatura es menor. En este caso por ejemplo que tenemos novecientos treinta y siete metros y diez grados, sí que nos va a salir porque son seis coma cinco grados menos por cada mil metros, entonces novecientos treinta y siete entre mil por seis coma cinco y esto si le restamos quince nos sale que son ocho coma nueve la temperatura de la atmósfera ISA a novecientos treinta y siete, con lo cual estos diez grados sí que implicarán que tenemos que hacer una corrección, pero si resulta que la temperatura de referencia de aeródromo a esta altitud de este aeródromo fuera de cinco grados, pues no habría que aplicar esa corrección. Lo mismo que en el caso anterior, si incorporáis la corrección con una fórmula compleja en la hoja de cálculo, hay que poner una condición sí, una condición que haga que no se aplique si la temperatura de referencia del aeródromo es inferior a la temperatura ISA a esa altitud.